Vale, pues vamos a ir a donde nos quedamos. Tocaba de la corrección del examen el ejercicio 7. Venga, módulos, sus siglas impartidos por Alejandro Vidal con el número de módulos que son prerequisito. Entonces, a ver, pues nada, vamos a empezar por las siglas de los módulos que están impartidos por Alejandro Vidal. Así que para eso podríamos hacer dos joins o podemos hacer un join con módulos ciclo porque los módulos tienen que pertenecer, están asignados a alguien ahí, entonces tienen que estar en la tabla esa. Así que sigue siendo un ir a join. On mc.modulo igual a m.código que me falta aquí m. Vale, con esto tengo los módulos y tengo su asociación con donde se imparten y demás, incluyendo duplicados. De esos quiero quedarme con aquellos donde profesor sea la clave de Alejandro Vidal. Vale, entonces hago un select del id from profesores where nombre igual a Alejandro and apellido 1 igual a Vidal. Vale, se podría hacer, como siempre, como siempre esta subconsulta se puede hacer con un join que de hecho es como la tengo aquí. Pero igual no te va a funcionar. ¿Eh? Pero igual. Que no va a funcionar. Ah, ya, ya. Vale, entonces como primera fase pues tendríamos esto. Estos son, uy, a ver que me fallan. Profesor igual a seleccionar el id de que cumple... Ah, subquery, la subquery devuelve más de una fila. Vale, tenemos el problema de que Alejandro, ese nombre está repetido, ya estaba posta. Módulos impartidos por Alejandro Vidal con el número de módulos. Entonces aquí, esta tenía una ambigüedad que había que ver cómo se solucionaba. Era ver quién encontraba un poco, quién detectaba el problema. ¿Por qué tenéis conexión? Vale, aquí detectamos un problema. ¿Por qué me está dando el error? Pues porque me está diciendo que esto, en la subconsulta, está devolviendo más de una fila. Si pruebo a ejecutar solo esto, veo que hay dos ids con ese nombre. Entonces, bueno, puedo tomarlo aquí. Cualquier solución que se aproximase me vale. No pedía tampoco tal, pero quería ver también quién se daba cuenta y qué solución proponíais. Entonces, módulos que impartidos por esa persona. Puede entenderse como los módulos impartidos por esas personas o matizar los que están impartidos por cada una o qué. Una solución es poner aquí un in. Y entonces ya tengo los módulos impartidos por cualquiera de ellos. ¿Qué pasa? Que no sabemos cuál de ellos lo está impartiendo. Y ahí sí que tengo un pequeño problema, entonces. Que si lo hago con la subconsulta, debe ser por esto por lo que no lo hice con subconsulta. Si lo hago con la subconsulta, sí. No sé quién es exacta. Ah, bueno, sí, sí puedo saber quién lo está impartiendo. Puedo tenerlo diferenciado por la clave. Puedo tener las siglas, pero poner mc.profesor para saber quién imparte unas y quién imparte otras. El 209, el 207. ¿Qué pasa? De hacer esto, igual depende del dato que quiera mostrar. Eso es lo que no pido. Sé que hay dos, con lo cual voy a tener que indicar cuáles son de uno y cuáles son de otro. Para bien. De la manera que sea. Puede ser con el DNI, puede ser con el ID. Si lo hago con el ID, así me vale porque el ID lo tengo en MC como clave foránea. Si quiero mostrar cualquier otro campo del profesor, voy a necesitar hacer un join. Luego vemos cómo se hace con el join. Vale, entonces por ahora tengo esos módulos impartidos. Y ahora me falta el número de módulos del que son perrequisitos. Hay varias maneras. Como ya hemos visto el número de módulos que son perrequisitos, incluso podríamos hacer un SELECT dentro del SELECT también. Pero más eficiente, mejor, más declarativo siempre sería un join con perrequisitos. Esos módulos que tengo, que estoy mostrando, igual que hago el join hacia un lado, lo hago hacia perrequisitos. Es un inner join porque quiero el número de módulos del que son perrequisitos, o sea que es un dato que está presente en la tabla. Aquellos que no están presentes en la tabla ya sé que no tienen, bueno, no, miento. Quiero también aquellos que tienen cero perrequisitos. Mostrarlos, no quiero perder módulos. Entonces tengo que hacer un left join aquí. Un left join con perrequisitos. Y aquí el número de módulos del que son perrequisitos. Entonces el perrequisito es estar en la columna perrequisitos, no en la módulo. Esto igual a módulo.código. Bien, y entonces de ese join ahora agruparía por módulo, por siglas, no, por siglas, no, coño, por el id, por el módulo, por el id del módulo. Porque si no hay siglas que son repetidas. No, perdón. Un momento que me sitúe por esto. El número de módulos del que son perrequisitos. Vale, aquí se pueden tomar las dos decisiones. Este módulo está repetido y podemos ver de qué módulos es perrequisito ese, bases de datos, porque va a ser común ya que tiene la misma clave. Con lo cual sí tiene sentido. A ver, vamos a probar que agrupe por módulo id. Si agrupo por módulo código, sería lo mismo porque es un inner join. Yo lo estoy haciendo siempre mejor por la clave primaria, por lo que habíamos visto, por si usas un outer join. En este caso funcionan ambos. Al agrupar esas dos filas se agrupan. Fijaos que las dos de fold no, porque tienen códigos distintos. Vale, hay fold con códigos distintos. Y entonces, ahora que agrupo por esos, para ellos, pues contaría los perrequisitos. Count los módulos, perdón, de los que son perrequisitos. Entonces, perrequisito punto módulo. Y ahí lo tengo, bases de datos es perrequisito de 6. Ah, no, tengo otro problema porque, porque claro, cada base de datos, las dos bases de datos, aquí se está duplicando. Las dos bases de datos, cada una tiene 3, entonces me está saliendo 6. Con lo cual... ¿Pero son 3 iguales o 3 diferentes? No, son las mismas 3, pero tengo que mostrar que son 3. Entonces, el módulo que imparte es bases de datos y ahora quiero saber ese módulo que tiene. Perdón, y esto sería el perrequisito módulo... Con esto lo arreglaría, aunque no es exactamente... Sí, ahí aparecen 3. Con un distinto ahí lo soluciono. Porque el módulo del que es perrequisito aparece dos veces. Porque es lo mismo. Y como la clave es la misma módulo junto con perrequisito, con esto se arreglaría. Sería una posible solución válida esta. Estoy pensando de una manera a lo mejor más ordenada. A ver, igual se entiende mejor por partes. Voy a hacerlo así y luego lo repito igual con widths para quien se esté perdiendo. ¿Se podría tener algún distinto o una combinación de dos? Entonces, hay esta posible solución. También podríamos esa subconsulta hacerla con un join, como siempre. Entonces, este select realmente sería un join con profesores. Aquí, join profesor, profesores, on mc.profesor, igual a profesor, punto... No. Ah, pues me falta la clave aquí. Aquí, perrequisitos, aquí le voy a llamar pm y a profesores le voy a llamar p. Y entonces, profesores, profesores igual a p.id. Añado este id, de manera que puedo quitar esto de aquí. Lo único, el where sí que tengo que mantenerlo. Sería directamente este where. Donde, lo que pasa es que ahora tengo que matizar que hablamos de profesor punto nombre y profesor punto apellido 1. Y esto sería equivalente. Salvo, me sobra este paréntesis. No se conoce p módulo. ¿Dónde está p módulo? Aquí. Yo ahí tengo el punto perrequisito. Espera, espera, déjame terminar primero y luego preguntas. Si no. ¿Qué no es p? Ah, no, porque cambié perrequisitos a pm. Y lo mismo con perrequisito aquí. pm. Ahí estamos. Tenemos ya, y así tenemos el mismo resultado. Ventaja de hacerlo con este join. Que en vez de la clave foránea, la clave del profesor, pues puedo poner, por ejemplo, el nif. Porque ahora tengo todo relacionado. Entonces, lo de siempre. Esto es el modelo más recladativo de hago join, hago join, hago join y luego saco lo que quiero. Aquí puedo hacer del profesor, mostrar su nif, por ejemplo. Y diferencio los dos profesores por el DNI que tienen. O algún otro dato del profesor. No sé si hay alguno otro que sea más característico. No sé por qué no me funciona esto ahora. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Cómo hace el... Esto es con control click. Normalmente te lleva a la tabla que estás buscando, pero en este caso no me está yendo por algún motivo. ¿Puedes quitar esas pilas que están antes? Eh... ¿Pero por qué querría? Módulos impartidos con el número de módulos es el que son perrequisito. Quitarlas siempre las puedo quitar con Word. O de hecho, quitando el left join ya estaría. Pero precisamente añado el left join porque las quiero. Porque lo que me piden... ¿Qué me piden? Los módulos impartidos por Alejandro Vidal. Y luego me piden que esos módulos los muestre con el número de módulos. Pero no solo los que no tienen requisitos. Me piden todos los impartidos. El único duda que puedo tener es eso. ¿Con qué Alejandro Vidal? Claro. Podría... También me valdría que alguien se diera cuenta de esa diferencia y dijera es que hay dos Alejandros Vidales. No lo sé. Eh... Bueno, la verdad es que no lo he pensado porque entonces ya no se perder... No se... No se mostraría realmente... Bueno, se le podría añadir primero un anda aquí, ¿no? Eh... Where, nombre, apellido este. Y NIF este o IID esta. Porque he decidido quedarme con uno de ellos, ¿no? Ya veré qué soluciones hay. No sé si hay alguien de los presentes que tenga alguna que revisemos. Si no se entiende bien o si queréis que lo haga por partes con Vid o algo. Que también es una solución para evitar problemas de que, claro, si no tenemos aquí... Pues tres Joins. Vamos a ver si esto es igual a lo que tengo por aquí. Entiendo que sí, tal cual. Left Joins, prerequisito, apellido, vale. Ah, mira, si lo tengo ahí todo, voy a hacer con Vid. Sí, ya lo había pensado que era una buena idea. Vale, voy a rehacerla. Entonces, vamos a ver. Voy a hacerlo despacito. ¿Cómo se haría por Dummies? Para no liarse la cabeza. Vale. Siglas de módulos impartidos por Alejandro Vidal, por ejemplo. Vamos a empezar por... Voy a ir haciendo primero y luego pienso cómo subdivido. Select... Pues por ejemplo... Voy a hacerlo con el mínimo de Joins posibles. Probablemente sería lo ideal una solución intermedia. Pero bueno, a ver, un Joins sí podemos hacer aquí. Módulos ciclo... Sí, o incluso aquí ya podríamos filtrar. Pero bueno, ya aquí podemos hacer módulos impartidos por Alejandro Vidal. Lo mismo. Where... Select... No, where... Profesor... Igual a... Que también en esta subconsulta se podría hacer un with, pero no tiene sentido, porque acabaría haciendo un select asterisco from. A ver, bueno, voy a hacerlo de alguna manera y luego, si no, lo cambiamos. Select... Asterisco no, siglas... No, siglas tampoco. El id... From... Profesores... Where... Esta condición... Esto es lo mismo de aquí. Vale. Bien. Esto es lo que teníamos al principio y nos va a dar el mismo problema. En este caso, sin el Join. De aquí podríamos sacar las claves de esos módulos. Y luego ver cuáles son las siglas de esos módulos en una siguiente. Problema sigue siendo el mismo. Aquí tengo el problema de tener dos personas que se llaman igual. Entonces, para solucionar eso, haría... ¿Qué puedo hacer aquí? Pues sí, hago el Join directamente. Entonces voy a hacer primero el Join con profesores. Join profesores... On... Pues... MC punto profesor... Igual a... Profesor, que no lo puse aquí... Punto... Id. Vale. Si hago esto... Me falla... You have an error syntax near... Ah, el paréntesis este sobra. Vale. Entonces tengo el listado de módulos... Que imparten... De los códigos de los módulos impartidos por Alejandro Vidal. Con repetido este código. Vale. Podría hacer un Disting también. Para no repetirlos. Pero realmente esto no tiene del todo sentido. Porque aquí, al tener el problema de que está duplicado, tengo que diferenciarlo de alguna manera. Porque si no, no pierde sentido la cosa. Entonces, aquí puedo mostrar del profesor, pues por ejemplo, eso. ¿Qué tengo? NIF especialidad... Vamos a decir el NIF. O el ID. Lo he dicho. NIF o ID. De el profesor, junto con la clave del módulo. Y parto de ahí, por ejemplo. De un Primer Join. Entonces, tengo aquí, pues... Módulos... La voy a llamar con siglas ya. Módulos... Módulos Alejandro Vidal. Vale. Haz esto. Bien. Ahora, de esos módulos, puedo sacar sus siglas. Que sería simplemente hacer otro Join, ¿no? En la siguiente fase. Aquí ya tengo yo esto. Vale. Entonces... Que sería... Realmente no tiene nada. Es como añadir el Join aquí. Pero bueno. Si lo queremos hacer por partes, para simplificar, puedo hacer un Select. From... Sería... Módulos... Where... También podría hacer siglas. A ver, el problema sigue siendo lo mismo. Necesito hacer el Join para diferenciar los dos Alejandros. Si no, se simplificaría más esto. Pero aquí puedo hacer Join... Eh... M-A-V Esto es M Saco siglas... On... M.Código Igual a... M-A-V Punto Módulo Vale. Con esto sacaría... Eh... Y me falla... Me sobra el punto y coma este de aquí. Ahora... Ahí tengo las siglas otra vez. De nuevo, lo lógico será que le ponga al lado algo más. Que será, pues... E-D-M-A-V El NIF como antes. Vale. Entonces, convierto esta con el otro Join a sacar las siglas. Por ejemplo. Eh... Bien. Misma historia. Eh... Aquí sí que puedo... Y ahora aquí sí que puedo aplicar el Distinct. Porque ya no estoy... Eh... No, espera. Que me está fallando. Ah, ya lo podía aplicar aquí. Esto sí podía haberlo hecho yo aquí. Sí, claro. Entonces. Esto daba igual si lo hacíais con Distinct o no. No lo voy a tener en cuenta porque, bueno. Pero como realmente... Si vemos el diseño... Eh... Si venimos a... Eh... Ah, ¿qué estoy haciendo? Esto es... Esto... Estoy abriendo dos veces lo mismo. Eh... Quería abrir esto. Porque aquí... Esto está ya todo en orden. Vale. Decía... Claro, si venimos aquí... Vemos que los prerequisitos están relacionados directamente con el módulo independientemente de ciclo o régimen. No guarda relación. Entonces, si yo tengo los prerequisitos para un mismo módulo... No quiero... No tengo por qué mostrarlo dos veces. Lo que quiero saber son qué prerequisitos... O sea, de qué módulos es prerequisito aquello que imparte Alejandro Vidal. Entonces. Eh... Puedo meter un Distinct aquí. Puedo también no meterlo y duplicarlo. No pasaría nada. Y ahora, pues se aplica ya en la siguiente. Y ya lo tengo con los NIFs. Lo bueno de esto es que puedo ir refinando cada consulta y voy evitando duplicados que no me interesan en las anteriores. Eh... Con lo cual... Eh... Vale. Ahora solo me faltaría el tema de los prerequisitos. Vale. Entonces, a esto lo puedo llamar... Eh... S-A-V como siglas de A-V. As... Y abro otra vez paréntesis. Esto creo que... Esto lleva una coma. Puede ser así igual mejor. Vale. Bien. Y ahora hago la consulta final si quiero. Así. Entonces, módulos del que son prerequisito. Eh... Vamos a pensar. Select. Eh... Vale. Voy a hacer en algún lado aquí un count de módulo from prerequisitos. Eh... Prerequisitos. ¿Dónde está el prerequisitos? From prerequisitos. Voy a agrupar por prerequisito. Vale. Si hago esto, contaría... Tendría... Prerequisito. Cada prerequisito con sus módulos. Con el número de módulos del que lo es. Eh... Salvo. Bye. Me falta. Vale. Digo ejecutando solo esta última parte, ¿no? Que también podría hacerla antes. Eh... Bueno. Vamos a... También puedo hacer eso. Puedo añadirle... Total es como lo estoy pensando. Así que ya lo puedo hacer así. Puedo poner otra coma. Y decir... Prerequisitos... Con su número de módulos. Haz esto. Se pueden poner nombres también más descriptivos, ¿eh? Y luego la... Pero bueno. Y luego utilizarlos al desigual. Vale. Pero al final tengo que hacer un join final de... Eh... Select... From... Eh... M... A... V... Y aquí voy a... Perdón. S... A... V... Y aquí necesariamente voy a tener que hacer un join con... Los... Los módulos por... Por requisito. Le voy a poner un alias aquí para poder referirme a esto. Número... Módulos... O mod... Eh... On... Y aquí tengo... Eh... La sigla... Ah... Pero no voy a necesitar... Aquí voy a necesitar también entonces la clave. Para poder relacionarlo. Al final no sé si... En este caso no sé si estoy arrastrando mucho con el WID. La verdad. No sé si ya tiene una longitud. Ya... Hombre, la gracia... El problema no es tanto la longitud como el poder subdividir en problemas. Pero no es el mejor, ¿eh? Es verdad que en este... Al tener... Se lía mucho por la problemática de tener dos personas llamadas igual. En este en concreto, sí. Aquí necesitaría, además de las siglas... Eh... El ID... M A V... Tengo que volver atrás de todo. Necesito el módulo del ciclo para poder... Perdón, del módulo para poder relacionarlo. Que sería de aquí sacar... Aquí saco módulo... Aquí... Esto... Necesito este módulo. Esto es la clave del módulo. Y ahora sí... Para poder hacer esta relación... Esta... La voy a tener en... Entonces... Ahora hago... SAP. Módulo... Igual a... PNM... Punto... Eh... Prerequisito. Y... Ya... Estaría... Ahora tengo... SAP. NIF... SAP. Punto... Siglas... Eh... Y... PNM... Punto... Número de módulos. Eh... Vale... Y tengo el problema de... Y esto tiene que ser un left join. Como antes. Y... Esto pues... Para arreglarlo del nulo único... Eh... Aunque no... Espera... Porque aquí... Aquí no debería salir un cero ya... Ah... No, claro... Nada, no es nulo. Aquí... Tendría que meter entonces un coalesce. Bueno... En este caso no compensa mucho, eh. En este caso la verdad es que... Si que... Por el problema de los duplicados... Que vienen desde el principio... Del nombre duplicado... Te la lía mucho... Para poder hacerlo por... Por... Pero bueno... Así sería una posible solución. Voy a ponerla al final... Porque en este caso... Esta... Es una solución alternativa... Pero no sé... No sé si alguien lo ha tirado por ahí... Pero... No... No era la mejor idea... No sé... ¿Dudas? Voy a ponerlo así... Que se vea mejor... Claro... Algo queráis que revisemos... O pasamos a la siguiente... Bueno... Tú contaste... Pues venga... Vamos a seguir con el 8... Eh... Que este era... Aquí el 8 y el 9... Eran un par de regalitos... Que quedaron aquí en medio... Eh... Módulos... Que son per requisito de otro... De otra especialidad... Esto yo creo que era una variante también de... De... De lo de módulos de otra especialidad... O como era esto... Eh... Teníamos aquel de... Eh... Yo creo que debe ser como esto... Profesores que imparten módulos de... Que no son especiales... Ah, bueno... Lo hago de nuevo... Es más sencillo realmente... Select... Vale... Módulos... Queremos módulos... Queremos siglas de módulos... Esto es un punto de partida... Eh... Y tienen que cumplir... Que son per requisitos de otro... De otra especialidad... Eh... Vale... Para eso... Tendría que saber... Módulos que son per requisitos... De otra especialidad... Tendríamos que saber... La especialidad... Del módulo... Eh... Estoy pensando... La mejor manera de hacerlo... Eh... Que son per requisitos... De otra especialidad... Vamos a ver... Yo puedo tener... Per requisitos... Mmm... Son per requisitos... Haría un join con especialidades... Aquí quizás... A ver... Aquí puedo hacer un... Mira... Esto lo puedo hacer... Por ejemplo... Sería un caso... Particular... Se me está ocurriendo ahora... Puedo hacer un join directamente... Con especialidades... ¿Por qué lo puedo hacer? Porque aquí solo tengo claves... Esta clave foránea... Referencia a la clave primaria... No... No, no, no... Olvidar lo que he dicho... No... Es... Es especialidad... Utiliza la clave especialidad... No voy a tener que hacer un join... Eh... Ay... Como lo hice esto... Prerequisitos... No... Eh... Esta no era tan sencilla... Es la nueva... La que es sencilla... Eh... Un momento... Módulos... Sus siglas... Que son prerequisitos... De otra... De otra especialidad... A ver... Estaba intentando plantearlo de manera sencilla... Vamos a hacerlo directamente con joins... Porque... Si... Porque ahora mismo... Al intentar simplificarlo demasiado... A veces no... Me lío más... Eh... Vamos a ver... Vamos a hacerlo... Directamente y ya está... Entonces hacemos... Join... Con... Prerequisitos... Eh... Módulos con prerequisitos... Vale... Con... Con que... Como quiero de primeras... Eh... Los que son módulos... Entonces... Módulo punto cod... Igual a... Prerequisito punto módulo... Es que si no son bastantes joins... Tengo que hacer otro join... Para el otro lado... Ahora... Para relacionarlo otra vez con módulos... Es lo que ya habíamos explicado... Eh... Esto van a ser los prerequisitos... Esto es la relación entre prerequisito y módulo... Voy a usar esos alias... Esa lógica para los alias... On... Ahora... PM punto prerequisito... Igual a... La clave del prerequisito... Que es... Que el prerequisito no deja de ser un módulo... Eh... De esa manera... Voy poniendo módulos... Con al uso prerequisito... Vamos a ir entendiendo lo que estoy haciendo... Siglas... M punto... Código... La clave primaria del módulo... La clave foránea en módulo... Que tiene que coincidir... Eh... La clave foránea del prerequisito... La clave primaria del prerequisito... Si os fijáis... Esto es lo que estoy poniendo en el on... Y así puedo seguir... Digamos como voy... Empalmando una tabla con otra a su derecha... Eh... Siglas es ambiguo... Claro, ahora es ambiguo... Las siglas las queremos del módulo... No del prerequisito... Tenemos las siglas... Tenemos que este módulo... Voy a buscar alguno de los nuestros... Eh... Bueno, claro... Es que los prerequisitos son todos los de segundo... Pero bueno... Esta que la tendréis el año que viene... Que es la de multiplataforma y dispositivos móviles... Tiene este código... Que se corresponde... Esto tiene que ser igual con la clave foránea... Que esa clave foránea... Esto es la tabla módulos de prerequisitos... Está relacionada con este prerequisito... Y ese prerequisito... Tiene este clave primaria... Este código... Y ahora como ya estoy otra... Ya he llegado otra vez a la clave... A la tabla de módulos... Usándola como prerequisitos... Puedo añadir aquí... Pues por ejemplo... Las siglas... Y tendríamos... Y teníamos siglas... Con siglas... Que esto es el ejercicio de... Este... Profesores que imparten... Solo nos falta lo de las especialidades... Si que se basa... Pero aquí es con profesores... En vez de con módulos... Es la única diferencia... Eh... ¿Cómo? Era para explicar... Esto era para explicar... Esto era para explicar... Cómo se llegaba ahí... Para ver si queda claro... Vale... Entonces... Yo ahora podría relacionar... Módulos... Con sus siglas... Con las siglas de prerequisito... Pero tampoco es eso... Lo que me piden... Es la especialidad... El caso es que... Igual que tengo siglas... Yo ahora tengo también... De los módulos... Su especialidad... Su clave... Pero no tengo que hacer un join con especialidades... Porque... Lo que necesito es la... La clave... Y puedo tener también... P.especialidad... Entonces tengo la relación de... Este módulo es de esta especialidad... Este módulo es de esta especialidad... Lo que tengo que ver es... Por ejemplo... Este no coincide... Este tiene un prerequisito... Sor tiene RL como prerequisito... Y RL es de una especialidad... Y Sor es de otra... Por ejemplo... Entonces... Ahí está la clave... Yo realmente solo quiero mostrar... Siglas... Pero si puedo coger las dos especialidades... Para ponerlas ahora en un WER... Ah, vale, vale... Ahora lo corrijo... Sí... Siguiendo... Acabo con lo que estaba explicando... Y ahora lo corrijo... Que lo estaba teniendo... Lo estaba... Me estaba olvidando... Podría hacer cuando esto es distinto de esto... ¿Vale? Esto es una... Sí... Intenté hacer una variante de la 2 del otro ejercicio... Para que no fuera igual... Pero es parecida... Con esto tendría las siglas... De aquellos módulos... Que... Que tienen prerequisitos... De otra especialidad... Pero aquí me piden que son prerequisitos... Claro... Entonces... Lo que tengo que mostrar es... Las siglas de P... Y ya estaría... O haberlo planteado al revés... Siguiendo la lógica en orden... Puedo seguir con... Puedo entender que P... Era la primera que tenía... Cambiar aquí este on por el otro... Bueno... Sería lo mismo... Entonces... Sí... Bueno... Es que se hace así... La verdad es que... Intentar hacerlo... Por partes aquí... Y... Y habría que agrupado... Un distinto... Eh... Ah... Sí... Sí... Claro... Distinto... ¿Eh? Un sitio... Tiene que usar bien el distinto... Realmente esta... Creo que... Es que esta hay que hacerla así... No tiene mucho sentido de otra manera... Para poder comparar especialidades... Tienes que hacer el join... Los dos joins... Para ir poniendo cada cosa a su lado... Como explicamos antes... ¿No? Ir cogiendo... Partir de módulos... Ponerle al lado... Perrequisitos... Para ver cómo se relaciona... Ponerle al lado... Otra vez módulos... Para poder poner... Para poder tener los datos... De ese módulo... Que es perrequisito... Y... O al revés... En este caso... Pero bueno... Así también... Así está bien... Vale... Claro... ¿Dudas? ¿Alternativas? ¿Otras soluciones? No... Vale... Sí... Yo también lo pensé mal... Luego lo corregí... Eh... Vale... Pues pasamos al 9... Bueno... El 9... Sí que era un regalo... El 9... Es que solo esto... Ya ni la hago... Sesiones semanales medias... De los módulos de cada ciclo... En cada régimen... Pues agrupa... Lo único que había que saber... Era agrupar por dos cosas... Que era un poco también... En referencia a la del examen... Donde alguna gente se lió... Con lo de ordenar por dos cosas... Para ver quién lo había revisado... Esto es lo mismo... Cojo módulos ciclo... Que es donde está esa información... Es la información... Sesiones... La que es... Sesiones semanales... Que le puedo poner aquí también... Para que quede más bonito... Sesiones... Sesiones... Semanales... Sabemos que son las sesiones semanales... Ya lo había explicado... Y está comentado en el código de creación... En el script de creación... Y entonces... De los módulos de cada ciclo... En cada régimen... Entonces... Eh... Estoy agrupando... Estoy de... Cada ciclo y cada régimen... Pues agrupando por ciclo y por régimen... La media sesión... No tiene más... Claro... Se podría hacer un... Redondeo aquí quizás... Media de sesiones... Pues... Yo que sé... Un round aquí... Podemos dejarle un decimal... Si queremos... Creo que sería así... Por ejemplo... ¿Sí? Bien... Eh... Vale... Pues nada... Y la 10... Que aquí era... La creatividad un poco... Esta... La de 10... Valga la redundancia... A ver... Voy a comentar un poquito... Aquí tengo una solución... Que es más compleja... De... Que tiene más de lo que se pide... Pero realmente... Lo básico no era tan complicado... Vamos a ver... La cosa es... Listado de posibles combinaciones... De tres módulos... Que sumen entre 18 y 21 sesiones... Inclusive... Solo contemplando... Vale... Vamos a ver... Vamos a hacer... Lo básico es... Yo puedo hacer... Eh... Módulos... Eh... No... Módulos ciclo... Bueno... Voy a hacer un width primero... Para tener la base... Que la base van a ser... Eh... Que me interesa... El ciclo... El régimen... Y las siglas del módulo... Eh... Lo voy a llamar aus... Por ahora... As... Select... Select... From... Eh... Módulos... Que es donde tengo las siglas... Eh... Join con... Módulos ciclo... MC... On... M.Código... Igual a... MC... Punto... Eh... Módulo... Módulo... Vale... Y de ahí sacamos... El ciclo... Que ya es... No necesitamos la tabla ciclos... Porque ya la clave la puse como las siglas del ciclo... El régimen... Eh... Eh... Las siglas del módulo... Y las sesiones... Las sesiones anuales... No... Las sesiones... Sesiones... ¿Cómo se llamaba esto? Las sesiones que hay aquí... Que sigue sin extinguirme esto... No sé por qué... Voy a hacer un refresh ahí... A ver qué pasa... Estoy aquí... Eh... A ver si vuelvo... Aquí... Ahora... Va... Todavía tenía que hacer un refresh... Eh... No... Que estaba buscando... Estaba buscando... No, perdón... Eh... Aquí... Módulos ciclos... Me vengo a módulos ciclos... Y tengo sesiones... Efectivamente... ¿Por qué no me autocompletaba? No le daba la gana... Bueno... Vamos a ello... Entonces... Sesiones... Si ejecuto solo esto... Bien... Tengo... Cada ciclo... Cada régimen... Con las siglas de cada módulo que hay ahí... Y el número de sesiones... Además... Me piden que sea solo los de dual... Solo contemplado... Módulos de adultos... O dual... Y de la especialidad informática... Entonces... Puedo añadirle aquí... Where... Regimen... In... Eh... Dual... No sé si estaba... Dual... Adultos... O dual... Minúsculo... Sí... Dual... Coma... Adultos... No me voy a complicar más... Podríamos ver si hay alguno que... Podríamos hacer un... Select... Eh... Distinct... Regimen... From... Módulos ciclo... Para asegurarnos de que no haya algún campo... Eh... Que no coincida... De hecho solo están los de adultos y de dual... Ni siquiera... Eh... Ni siquiera en esa tabla está registrado ninguno que no lo sea... Pero sería entonces con estos dos... Regimen entre esos... Y... La especialidad... And... Eh... La especialidad sería que... And... De... Módulos especialidad... Especialidad... Que pertenece a módulos... Podría ser M punto... Pero no hace falta... Porque no se repite... Eh... Igual a... La de informática... Me piden... Entonces la de informática... Pues pues tengo que sacar su clave... De la tabla... Shell de especialidades... Select... Eh... Esto es... Tengo aquí la clave foránea... Y tengo que confirmar... Informática va a ser el nombre... Cual es el código... Código... Entonces... Select code... From... Especialidades... Where... Eh... Where... Eh... Nombre... Igual a... Informática... Que es el que me dan... Vale... Que no sería esto así... Y que esto... Pues lo puedo poner aquí... Vale... Ehm... Y estaría... La... La tabla base... Digamos... Sobre la que poder sacar los datos... Ahora lo que tengo que ver es las combinaciones... Con esto tengo todos los datos que me interesan... ¿Por qué? Outer join no necesitaría... ¿Por qué me están pidiendo? Combinaciones de módulos que sumen sesiones... O sea... Tienen que tener sesiones... Tienen que estar presentes en la tabla ternaria... Eh... Y ya... Realmente solo hago ese join... Así que nada más... Ni nada raro por lo demás... Módulos... Lo único los módulos sin especialidad... Pero me piden que sean los módulos de especialidad informática... Así que... Nada... Con esto valdría... Eh... Vale... Y ahora con esta tabla... Lo que hago son... Combinaciones de tres elementos... Entonces hago... Tengo que hacer un join de la tabla consigo mismo... Eh... Select... From... Aux... ¿Cómo llamarla esto? Módulos otra vez más... Aux... Eh... A... Como A1... Aux... Como A2... Para ponerla a su derecha... Aux... Como A3... ¿Dónde? Eh... De manera que para cada fila... Hago el producto cartesiano de las filas... De Aux1... Con las... Todas las filas... Cada primera... La primera fila de Aux1... Con todas las filas de Aux2... Y es sucesivamente... Entonces... De aquí puedo mostrar... A1... Punto... Eh... Todo esto... Ciclo, régimen, siglas... O sea... Puedo hacer una concatenación... Concat... De... De... A1... Punto ciclo... Coma... Eh... Un espacio... A1... Punto... Régimen... Un espacio... Y... A1... Punto... Siglas... Eh... Vale... Bien... Eh... As... Pues... Módulo 1... Este sería el primer módulo... Vale... Y ahora pues... Copio esto tres veces... Las tres filas que voy a tener... Y cambio simplemente... A1... Por A2... Y por A3... 2... 3... 3... 2... 2... 3... Este será el módulo 3... Este será el módulo 2... Vale... Si partiese de esto... O sea... Así sin más... Para ir viendo lo que tenemos... Fijaos que ya tengo... Módulo 1... Módulo 2... Módulo 3... Producto cartesiano... Para cada... Para el módulo... Esto no es... Siglas... Me está cogiendo las siglas del ciclo... ¿Qué está pasando aquí? Ah no... Ah no... Coño... Qué casualidad... Que empezara por DAW... Que es un módulo y también un ciclo... Eh... Debe estar de los primeros... Vale... Eh... Para que se entienda mejor... Voy a añadir una cosa que no pedía... Pero... Porque estáis más... Para... Para ver módulos de... Los voy a pedir de... Solo los de DAW... Eh... Ciclo... Esto es por simplificar simplemente... Porque estáis más familiarizados con estas siglas... ¿No? ¿Vale? Entonces conocéis estos módulos para simplificar un poco más... Y tener menos pilas... Aquí me salen combinaciones a punta pala... Ya... Entonces... Ahora tengo que eliminar algunas... Primero las que me piden... Eh... Primero un módulo no se puede combinar consigo mismo... Entonces... Tengo que garantizar que... Eh... Módulo uno... Uno sea distinto de módulo dos... Y que módulo uno... Tampoco sea el mismo que módulo tres... Y que... Módulo dos... Sea distinto de módulo tres... Con esto elimino el mismo módulo dos veces... Ojo... Cuando digo el mismo módulo... Cuando hablamos del mismo módulo impartido por el mismo profesor... Eh... El mismo profesor puede impartir el mismo módulo... Pero o en ciclos distintos o en regímenes distintos... Aquí ya hemos concatenado con ciclo y con régimen... Así que cada módulo es independiente... Y un profesor no puede impartir el mismo módulo dos veces... Porque si lo imparte una ya lo está impartiendo... Entonces... Con esto eliminaría pues esos duplicados... Que no sé si hay alguno por aquí... Ya que podamos mirar... Por ejemplo... Estos ya son duplicados... Al hacer esto... A ver... Módulo uno... En where... Igual tengo que hacer una subordinada... Para hacer... Igual tengo que hacer esto en una fase primera... Y luego hacer la condición... Ah... Habbing... Coño... No... Con Habbing... Bueno... Se puede hacer con Habbing o se puede hacer con una subordinada... Con Habbing porque hago primero el procesado para generar módulo uno... Y es después cuando filtro... ¿Vale? Normalmente ya sé que el Habbing se usa normalmente con el Group By... Esto es una pequeña trampa... Cumple la misma función... En cualquier caso es evitar una subordinada... Pero lo podríais hacer con otra fase... Con Width... Sacar primero esto con Width... Y en el siguiente... Consulta ya hacerlo... ¿Vale? Entonces se puede hacer esto... Y además hay que evitar... Hay que... Evitar aquellos que... Su suma de módulos... Hay que mostrar también... La suma de... De sus sesiones... Para lo cual... Habría que hacer... No... Esto sería... Sesiones... A1 sesiones... Más... A2 sesiones... Más... A3 sesiones... A... Sesiones... Totales... O lo que sea... Haciendo esto... Tengo el total de sesiones... Y ahora aquí... El problema que tengo es que tengo que eliminar... Pues por ejemplo... Las que no llegan a sumar 18... Las combinaciones tampoco me valen... Así que en ese habit... Añado otra condición... De que... Sesiones... Sea... Eh... Mayor de... Eh... Mayor o igual a 18... And... Sesiones... Sea... O vamos a usar el between... Que hace mucho que no lo usamos... Sesiones... Between... 18... And... 21... Creo que el between... Si mal no recuerdo... Era inclusive... Tengo 18 por aquí... Y tendré 21 por aquí... Y lo puedo ordenar... Para verlas mejor... Aunque creo que no se pedía... Order by... Sesiones... Vale... Eh... Descendente... El order by ya no sería necesario... Con el resto tendréis la solución... Ya estaría la consulta perfecta... Tal y como os la pido... Lo único... Y ya digo... No es elimin... Ahora... ¿Qué pasa? No es necesario eliminar bloques duplicados... Por el orden de columnas... O sea... Los dos primeros... Si os fijáis... Son el mismo bloque... Aquí tengo... Eh... Dan adultos... Lenguajes de marcas... Que está aquí... Estas dos son la misma... Programación de adultos... Y estas están intercambiadas en cruz... Entonces realmente... Este bloque... Y este bloque... Son el mismo... Yo... Con esta condición... He eliminado... Módulos... Es fácil eliminar... Módulos duplicados... Dentro del mismo bloque... Lo que es difícil es eliminar... Bloques duplicados... Porque aquí ya... Tendría que hacerlo... Probablemente... Y esto... Seguramente lo intentemos hacer... Con una función... Con procedimental... Porque esto ya va a haber que recorrerlo en bucle... Para intentar hacerlo... No se me ha ocurrido cómo hacerlo con una consulta... Si a alguien se le ocurre... Para subir nota... Lo valoraría mucho... Yo no he sido capaz de hacerlo todavía... Tampoco me pare una locura... Pero no he sido capaz de mejorar esta consulta... Para eliminar este tipo de duplicados... Es... Ya más difícil... Por eso especificaba que nadie lo intentase... Eh... Vale... En la solución que tengo yo aquí... Que viene siendo... Creo que lo mismo... Añadí además... Con un union... Las combinaciones de dos elementos... Que sería más sencillo... Pero se las pondría abajo... Tenemos lo mismo... Vale... Lo que le añado es... Eh... Hago exactamente lo mismo... Pero con dos tablas... Y añado un null en la última... Entonces si ejecuto esta... Me van a quedar algunas... Lo que pasa es que... Claro... Hay miles de tablas... Entonces... Hasta que las encuentre las dos... Bueno... Las vemos... Habría algunas... Va a haber algunas filas que son así... Eh... ¿Quién me falla aquí? Ah... Que me hace falta el wish... A ver si puedo comentar esto... Para que lo veáis... Y si no... Pues no lo sé... A ver si no me la lía un comentario aquí... Vale... Las de dos... Se las pongo debajo así... Simplemente van a tener la tercera columna null... Entonces... Pues nada... Esto fue una cosa que se me ocurrió... Que me parecía interesante... Ahora faltarían también... Quizás las de cuatro... Porque no sé... Creo que cinco... Ya no es posible... No hay combinaciones de cinco... Que no se pasen... Seguramente alguna haya también... Pero bueno... Y... Y habría que filtrar los duplicados... Pero bueno... Hasta aquí... Pues me parecía interesante la consulta... ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Alternativas? ¿Algo de comentar? ¿Algo de mi... ¿Algo de minuto? No... ¡ Lust的! ¿Algo de mi...